El secretario de Obras Públicas, José Luis de la Peña Alonso, aseveró que la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de no tomar ninguna decisión sobre la ejecución del viaducto elevado no afecta el inicio de la obra. Abundó que actualmente están en proceso de entregar el documento solicitado por la UNESCO para cumplir lo antes posible. Entonces, el estudio de impacto patrimonial que ahí se maneja y no a raíz de su oficio, sino desde antes ya nos veníamos trabajando. Podríamos tener los resultados para finales de este mes o para principios del próximo mes. Son estos los que llevan sus procesos de elaboración. Precisamente marcan una guía, la UNESCO, de cómo deben de ser realizados estos estudios y se están atendiendo de esa manera. Una vez que nosotros tengamos el estudio, obviamente lo vamos a hacer de conocimiento para que vean y estamos haciendo como se deben de hacer las cosas. Aseguró que los trabajos se iniciarán durante la primera quincena de agosto. Se trata de estudios y obras inducidas previo a los trabajos propios de la construcción de lo que será el viaducto elevado sobre el boulevard. El funcionario estatal aseguró que hasta la fecha cuentan con los permisos para mover las líneas de las compañías de Telmex, Axtel y de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. Solo están pendientes la Comisión Federal de Electricidad y de la Línea del Gasoducto, que es un tema importante. Raquel Ciseleitor Ibió Rivas, titular de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, aseguró que en caso de iniciar la construcción del segundo piso, este no pone en riesgo el nombramiento de la capital de Zacatecas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Expuso que esto debido a que la zona de construcción del boulevard elevado está fuera del polígono de la zona patrimonio y no afecta a las visuales de edificios históricos y de la bufa. Agregó que por ello no existe inconveniente alguno en la construcción de esta obra y existen las condiciones para dar inicio con ella. Informativo NTR